Creemos que la innovación social está cambiando el mundo. Las grandes problemáticas del planeta las están abordando los emprendedores sociales y eso es lo que queremos mostrar en la edición. Son las 100 ideas que están cambiando el mundo. Hemos encontrado ideas maravillosas, gente que está trabajando con las comunidades, que está logrando llevarle agua potable a la gente, que está dando alternativas para energía. Usted sabía que el 50% del país no está conectado a una red eléctrica. Una de las ideas más maravillosas que encontramos es de un innovador que le está llevando luz a las familias con botellas de Pepsi llenas de agua y de cloro. La oscuridad nos hemos dado cuenta que está conectada con una serie de temas muy complejos de violencia intrafamiliar, de abuso sexual. Traerle luz a un niño para que un niño pueda estudiar, para que un niño se sienta seguro en su propio hogar. Es una innovación social, está cambiando el mundo. Ideas como estas son las que encontraron ustedes en la revista. Los invito a leerla, sale el 26 de mayo.